Con esta época de calor, la necesidad de agua aumenta, por supuesto. El problema es que esta también es una temporada de estiaje. Los ríos y los acuíferos reducen su nivel de agua al mínimo. Aumenta el calor y con ello, el consumo de agua potable. Las personas utilizan el agua para sus actividades cotidianas, pero también para tratar de refrescarse. De marzo a mayo aumenta hasta un 40% el consumo y el 30% de líquido se desperdicia entre las 7 y las 8 de la mañana. Y entre 1 y 4 de la tarde, es el rango en el que más se desperdicia el agua, sobre todo en los hogares. Aunado a ello, el nivel de caudal en ríos y lagunas baja sus niveles, lo mismo que en los pozos. Solo en algunos hogares buscan disminuir el consumo, como la familia Velázquez Gil, que ha encontrado distintas opciones para reutilizar el agua. Yo pongo normalmente, empiezo a jabonar lo que es más grande, lo dejo en la parte de abajo y a la hora de enjuagar empiezo por lo más chico, no abriéndole totalmente a la llave, sino en una presión en donde te ayude a enjuagar. Y ya cuando va terminando, ya llegando lo grande, ya le tiro esa agua que llenó a la hora de enjuagar los anteriores y ya es mucho menos el agua que utilizo para terminar de enjuagar eso. Cada mexicano utiliza diariamente poco más de 2 mil litros, pero ojo, tener una cubeta al alcance en cada baño permitirá ahorrar por lo menos mil litros de agua al bañarte. Yo la verdad, lo que hago es que cada vez que me meto a bañar y que le pido a los demás de la familia, es agarrar su cubetita, se pone y en lo que sale, abrirle la llave, ponerla que caiga el agua ahí, para que lo que sale el agua caliente no se esté desperdiciando. Normalmente se ahorra, no sé, pues como 20 litros yo creo. Sería maravillosa la idea de que de veras todos hicimos la conciencia y el buen hábito, porque son hábitos. Uno mismo decir, ¿sabes qué? Bueno, por ejemplo, al momento de regular la temperatura de la regadera, poner la respectiva cubeta abajo en lo que el agua se calienta y después venir y regar el pasto. Si usted opta por llenar una alberca para meterse a dar un chapuzón, recuerde que esa misma agua puede ser reutilizada para beneficiar a la naturaleza. Fue encomienda de todos, el que si se pone a la alberca, pues a ver qué vamos a hacer con el agua. La vamos a ocupar para regar el pasto con cubeta y se va a echar en el pasto lo más que se pueda. Si llega a sobrar de que ya se puso eso, entonces la ocupamos también para los baños o pues para limpiar lo que es la parte de afuera. Yo creo que sí es importante, bueno, pues siempre intentar preservar lo más que se pueda de agua, ya que a veces nosotros como jóvenes la cantidad de agua no nos interesa. Algunas recomendaciones que usted podrá seguir para cuidar al medio ambiente son guardar agua en vasos o cubetas para depositar en el WCO Jardín, no deje mangueras abiertas para regar plantas y verifique no tener fugas en llaves de baño. Así que recuerde que cuidar que el agua no sea desperdiciada es una tarea familiar. Héctor Gamboa, Imagen Noticias Puebla. Le preguntamos a los poblanos en qué gasta más agua durante esta temporada de calor. Vamos a conocer las respuestas. Sí, definitivamente. Para tomar, como tiene uno más calor, toma uno más agua. A veces llega uno a bañarse dos veces al día porque sale uno, necesita uno salir limpio. Sí. ¿Por qué? Porque hace mucho calor y nos deshidratamos bastante. Pues principalmente bañándonos porque hace mucho calor. Sí, es lo más que se gasta el agua. Pues yo creo que sí, principalmente bañándonos. Y yo creo que también el consumo de agua es mucho por la cantidad de calor que hace. Pues a lo mejor también en el lavado de la ropa, ¿no? Nos cambiamos más frecuente de ropa. Para bañarse, para limpiar. Hay mucho polvo de que no llueve. Lo malo es que agua no hay.